Paco, expectativa con esta gira en la que van a estar alternando torneos profesionales con juniors? Bueno, primera expectativa, vamos a ver la primera ronda de Ronaldo, y van a ir mirando para adelante. ¿Te quedaste con alguna espina después de los resultados en los Grand Slam el año pasado, en la experiencia que hiciste? Sí, sí, me quedé con varias espinas. Sobre todo habiendo jugado tan bien la semana previa. Siempre, la semana previa jugué muy bien y después, bueno, un poquito de presión ahí. ¿Y cómo ves esta posibilidad de torneos profesionales ya fuera del país? Que me imagino una exigencia mayor. Sí, no, la verdad que bien, porque creo que en Europa siempre hay un poquito más de nivel que los torneos acá en Sudamérica. Así que me va a venir muy bien. ¿Cómo estás vos, físicamente, tenísticamente y de la cabeza para esta experiencia? Yo me voy trabajando mucho, físicamente creo que evolucioné bastante, y eso me ayudó también a mejorar mi cabeza, un poco la concentración y ese edificio. ¿Cuál es tu objetivo? Imagínate concluida la gira, tu mayor objetivo de todo esto que vas a hacer. ¿En la gira ahora o después? No, esta gira o 2010, vamos con el 2010. No, bueno, mi objetivo había dicho de tratar de quedar entre los 300, 350 en ATP. O sea, había puesto como objetivo más que los Granada de Lama ahora.